Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal de FIFA Fantastic Si en un video anterior veíamos como unos consejos defensivos para FIFA 17 En esta ocasión vamos a comenzar a ver los consejos ofensivos que los voy a dividir en varias partes En esta primera parte más concretamente vamos a hablar sobre los skills, sobre las filigranas No es necesario en FIFA 17 saber hacer un montón de filigranas para poder aumentar nuestro nivel ofensivo O sea, saber dominar 4 o 5 que son efectivas es suficiente Yo en este video os voy a enseñar a hacer dos de ellas O sea, yo suelo usar 4 o 5 en el juego, tampoco hubo muchas más, no es necesario como he dicho Y yo hago dos, y os voy a recomendar dos de las que hago que a mi más me gustan y son muy sencillas La primera de ellas es el ball roll El ball roll es una jugada que por ejemplo en el fútbol real Iniesta o Isco hacen mucho O sea, es la que simplemente es pisar, como vemos ahí, el balón hacia un lado u otro Para zafarnos del rival o alejarnos de él Vamos a ver tranquilamente primero que buscamos con este tipo de regate Y luego cómo se realiza Aquí lo que queremos es, como un rival nos va a entrar por nuestra derecha Es hacer el ball roll hacia ese lado y que el rival se pase de frenada, por así decirlo Y nosotros vinimos de él ¿Cómo se realiza? Con el joystick izquierdo, el de las regates, el de las filigranas Lo dejamos pulsado hacia el lado al que queremos ir Por ejemplo, en este caso es hacia el hombro del jugador que lleva el control Aquí como vemos, hacia su hombro derecho, dejamos pulsado el joystick y como vemos Con un sutil movimiento nos vamos de él y generamos aquí como vemos Una jugada de peligro que a lo mejor con una pared simplemente no hubiese sido posible Y es necesario en ese momento hacer un regate Vamos a verlo otra vez, pausadamente En este caso, en vez de a la derecha, nos queremos ir hacia la izquierda Tenemos que apuntar siempre con el joystick derecho, repito, hacia el hombro del jugador Hacia el que nos queramos ir En este caso, como el hombro de nuestro jugador, el izquierdo, está apuntando un poco para arriba Pues dejamos pulsado un poco el joystick y así, de esa manera Y comemos, regateamos, pasa la muerte y gol Aquí vamos a ver más ejemplos, aquí como he dicho No solamente vale para regatear en ese momento Sino para alejarnos un poquito del jugador que nos va dando Que va forcejeando con nosotros Y de esa manera, aquí con el por ejemplo, otra vez Es alejarnos un poquito de ese jugador y que no nos moleste nuestro avance Es un movimiento muy sencillo Este movimiento puede realizar casi cualquier atacante O sea, no es necesario que tenga muchas estrellas de firma para poder hacerlo Y como vemos, es muy eficaz y nos va a dar una variante más a la hora de nuestras jugadas ofensivas El segundo regate es en McGill Spin Este lo habéis visto muchas veces y es mucho más fácil de realizar de lo que nosotros pensamos O sea, es como vemos, un movimiento muy espectacular Y que es muy efectivo Quizás no tanto como en anteriores FIFA Pero sigue siendo bastante bueno, sobre todo en el momento que vamos a hacerlo ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este regate? Primero, hacemos un ángulo de 270 grados hacia atrás Es decir, nosotros vamos a intentar regatear saliendo por la espalda del rival Y se hace primero pulsando yo estoy derecho una vez Hacia la dirección que nosotros vayamos Como nuestro jugador mira hacia la derecha ahora mismo Pulsamos a la derecha y luego pulsamos o bien arriba hacia abajo Según a donde queramos ir Es decir, formamos una especie de L Una especie de ángulo de 90 grados Pulsando dos veces el joystick Como vemos, fácilmente salimos hacia el lugar que queremos Y nos zapamos del rival Aquí igual que con el ball roll O sea, lo podemos hacer o bien para un momento Para un regate concreto de uno de jugador O alejarnos un poco cuando nos esté ahí entorpeciendo nuestro avance Como he dicho, es un movimiento muy espectacular Es efectivo sobre todo si sabemos hacerlo en el momento justo Y que no va a ser muy complicado de hacer O sea, cuando lo cojáis Lo intentéis tres o cuatro veces Vais a ver como se domina muy rápido Y luego ya con el paso de los partidos Vais a ver como de manera casi involuntaria Vais a saber en qué momento debéis hacerlo Y como vemos, por ejemplo, aquí Nos alejamos del defensor y dejamos solo a nuestro rival Entonces nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Seguramente os sea de mucha ayuda Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto